Ana Sandra Rosaldo asegura que Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalai, tiene el sello característico Derbez. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo Show TV. La familia Derbez celebra la llegada de un nuevo miembro, Tessa hijo de José Eduardo y de Paola Dalai, quien ha emocionado a todos los seguidores del clan del comediante. Una de las grandes preguntas es de que si la pequeña se parece a su abuelo, ya que todos los hijos de Eugenio Derbez tienen un notable parecido con él. Alessandra Rosaldo ha confirmado esto. En una entrevista reciente, la cantante habló sobre Tessa, hija de José Eduardo. Confirmó el gran parecido de la bebé con la familia Derbez. Alessandra comentó, esta hermosa, adivina, trae el sello Derbez, siento decirles, trae la barbilla partida a cañón, así como José Eduardo y Eugenio. También mencionó que la relación con Victoria fue positiva y ambas familias disfrutaron el momento junto a José Eduardo. No tendría por qué ser de diferente manera, se dio muy bonito, estábamos en el hospital y cuando salen a presentarnos a Tessa, toda la familia de ambos lados nos reunimos para conocerla. Momento genuino de felicidad, de compartir un momento tan hermoso. Todo ese día estuvimos juntos, ocho o nueve horas para la celebración, pura celebración. Además, Alessandra Rosaldo explicó que no ha publicado ninguna imagen de la pequeña porque sus padres aún no lo han permitido. Alessandra comentó, me muero por subir las fotografías, pero todavía no tenemos los permisos de los papás. Cuando nos digan que podamos subir las fotos, las subiremos. La única que ha compartido una fotografía de su nieta ha sido Victoria Rufo, quien lo hizo a través de su perfil de Instagram. En la publicación, Victoria compartió una imagen inédita de su nieta con el mensaje Angelito Tessa. Con este breve mensaje, la actriz mostró la fotografía de su nieta, hija de José Eduardo Derbez y Paula Dalai en sus redes sociales.